que murieron haciendo su propia magia. Número 10. Sigmund Neuberger. Mejor conocido como el Gran Lafayette, el 9 de mayo de 1911, mientras realizaba su truco más famoso, La Novia de León, un incendio invadió el escenario. Como las puertas estaban bloqueadas para evitar que los intrusos se subieran, le fue muy difícil escapar. Sin embargo, aunque ya se había salvado, decidió volver para salvar a un caballo, pero jamás imaginó que en su intento moriría él y 10 personas más. Número 9. Benjamin Rocker. También llamado Black Herman, este famoso mago hacía trucos tan extremos que cuando murió, nadie lo creyó, pues en cierta ocasión se le ocurrió ser enterrado por tres días. Cuando lo desenterraron, 72 horas después, seguía con vida. Pero cuando subió al escenario para continuar con el espectáculo, cayó muerto por un ataque cardíaco. Número 8. Charles Rowan. Este mago sudafricano murió el 9 de octubre de 1930 al realizar uno de sus actos más peligrosos. Consistía en librarse de una camisa de fuerza mientras un auto se dirigía a él. Lamentablemente no logró zafarse y fue terriblemente arrollado por el auto. Número 7. William Ellsworth Robinson. Su nombre artístico es Chun-Li Su y murió el 23 de marzo de 1918 al querer realizar el truco de atrapar una bala. El problema fue que la pistola no estaba limpia, por lo que la pólvora acumulada le dio más fuerza al proyectil y este se impactó en su pecho. Sus últimas palabras fueron, ¡Oh Dios mío! ¡Bajen la cortina! ¡Algo ha sucedido! Número 6. Joseph W. Burrs. Soñaba con ser más grande que su héroe, Harry Houdini, pero falló al hacer su gran truco de escape. Joseph se esposó dentro de un ataúd de vidrio que se colocó dos metros bajo tierra con siete toneladas de tierra y cemento sofreel. Aunque la idea era escapar, todo aquello lo aplastó antes de que el mago pudiera siquiera intentar salir. Número 5. Vivian Hensley. Era famoso por su acto de tragar navajas oxidadas. Lamentablemente, el 6 de julio de 1938, en lugar de desviar la navaja hacia su manga, como siempre lo hacía, en realidad llegó a su garganta y los médicos no pudieron extraerla. Murió cuatro días después. Número 4. Roy Joseph Gilbert Raison de la Ginesta. 1930. Su truco más memorable era escapar de un barril de agua o leche luego de ponerse varios candados encima. El problema fue cuando el bote de leche donde se sumergió tenía una abolladura, limitando los movimientos que podía realizar. Lamentablemente, no pudo salvarse y falleció. Número 3. Madame Delinsky. La famosa maga tenía que parar seis balas que serían disparadas por un pelotón para amenizar al príncipe alemán en 1820. Lamentablemente, aunque pidió que se usaran cargas en blanco para crear la ilusión, un soldado no lo hizo y disparó justo en dirección al abdomen de Madame Delinsky. Dos días después de agonía, murió. Número 2. Jeff Rayburn Hopper. El 7 de julio de 1984, este mago murió al ensayar su truco más impactante. Consistía en sumergirse en un lago con grilletes a 100 metros de la orilla, liberarse, nadar y salir del agua. Aunque en el ensayo consiguió desatarse, cuando estaba cerca de la orilla, unos fuertes vientos impidieron que pudiera llegar a tierra, muriendo en pleno acto. Número 1. Jeinaka Beisneyaghi. En el 2010, llegó a Estados Unidos para triunfar en el mundo de la magia. Pero la muerte lo alcanzó en el 2012, cuando lo ataron y lo introdujeron en un hueco de tierra de 3 metros de profundidad, cubriéndolo con madera y tierra. Escaparle fue imposible, por lo que 7 horas después cuando lo buscaron, ya había fallecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!